En este video les voy a enseñar a hacer este cake de chocolate, que quede esponjocito, húmedo, bien chocolatoso, bien equilibrado, en dulce para que no nos vaya a hostigar al momento de comerla y sobre todo que ese centro quede bien bien húmedo. Es una torta clásica muy parecida a la de la película Matilda, así que no te pierdas ni un solo minuto de este video, míralo hasta el final porque de verdad que es muy fácil de realizar y si lo que quieres es emprender, te aseguro que vas a conquistar muchos corazones y paladares con esta receta. No importa si no tienes una gramera, te voy a poner todas las cantidades en tazas, no importa si tienes estas tacitas que son medidoras o si tienes una taza como esta para casa, de esas que utilizamos a veces para servir las cremas, las sopas en casa, vas a poderla utilizar ya que las cantidades van a ser igualitas, sin importar la taza que utilices, puedes hacerla y vas a hacer la misma cantidad. Vamos a utilizar dos tazas de harina, puede ser harina común o harina repostera, vamos a utilizar dos tazas también de azúcar, pueden utilizar una taza de azúcar blanca y una taza de azúcar de mascabo o azúcar morena y esto les va a quedar fantástico. Vamos a utilizar una taza de cocoa, la cocoa siempre es amarga, ella no trae azúcar, así que no te preocupes que la puedes encontrar en cualquier supermercado como cocoa o cacao. Vamos a utilizar dos cucharaditas de bicarbonato, dos cucharaditas de polvo para hornear y media cucharadita de sal. En el caso de mi sal, yo estoy en Colombia y aquí la sal es un poco más salada que por ejemplo en Argentina, si estás en Argentina, entonces le vas a poner una cucharadita de sal. En este caso, como mi sal sala bastante, voy a ponerle solo media cucharadita de sal. Vamos a utilizar dos huevos, huevos que sean comunes, huevos de tamaño normal, por lo general los huevos cascados pesan 50 gramos, es decir que aquí tendríamos 100 gramos en los dos huevos que vamos a usar para la receta. Vamos a utilizar también una taza de leche, media taza de aceite, vamos a tener una taza de agua que ya vamos a llevarla a calentar y también voy a utilizar esencia de vainilla, un poquito para realizar ese aroma y ese sabor a vainilla. Entonces va a ser un chorrito y ya. Lo primero que vamos a hacer es poner esa agua en una ollita o en un azotez y vamos a llevar a calentar. Ahora vamos a tamizar en un bowl todos los ingredientes secos, vamos a poner la harina, vamos a poner esa cocoa y también el polvo de hornear, bicarbonato y sal. Con ayuda de una cuchara vamos a pasar esto por el tamiz para evitar que nos pasen grumos de harina o de cocoa y vamos a agregar el resto de los ingredientes, los dos huevos, el azúcar, esa leche, el aceite, vamos a agregar un poquito de vainilla, esta es bastante concentrada, entonces solo un chorrito basta y vamos a empezar a mezclar todos estos ingredientes de a poco. Ahí con mucha paciencia, yo en este caso lo puedo, lo estoy haciendo con un batidor de mano, también se puede hacer con la batidora, batidora manual o de pedestal, recuerden no mezclar mucho, simplemente que se incorporen todos los ingredientes, se mezclen bien, que no veamos grumos y ya esto estaría listo. Sigo mezclando, miren como de a poco veo que esa mezcla ya me queda mucho más lisa y en este caso quiero agregar un poquito de esta crema de avellanas que me ha obsequiado una marca para que la pruebe, así que quiero brindarle un poco de sabor avellanado a esta preparación. Mezclamos, muy bien. Ahora vamos a agregar el agua bien caliente, voy a agregar la mitad, lo mezclo y le agrego el resto para ir atemperando y que me sea más fácil incorporarlo. Miren como enseguida toda esa harina absorbe ese líquido, se hidrata y no saben lo delicioso que empieza a oler esta receta. No se preocupen si ven la mezcla bastante líquida, que la idea es que nos quede bastante húmeda en el horno. Ya tenemos lista esta preparación. Voy a utilizar dos moldes como estos, son de silicona, es por eso que los voy a engrasar muy bien por todos los lados. Pueden utilizar margarina, mantequilla o desmoldantes para engrasarlo por todos lados. Ahora vamos a poner esta mezcla en los moldes, a mí siempre me gusta pesarlo para que los dos me queden bien parejos. Ya he puesto esos moldes sobre una placa, ahora voy a llevar a hornear, lo vamos a dejar ahí aproximadamente por 45 minutos. Ahora para nuestra salsa de chocolate, vamos a tener 150 gramos de chocolate picado, puede ser al porcentaje que más te guste, y vamos a poner 200 gramos de crema de leche, heavy cream o nata, como la encuentres en tu país, que esté bien caliente para que nos ayude a fundir ese chocolate. Y ahora mezclamos hasta que el chocolate esté completamente fundido. Me puedo ayudar de un batidor para que sea mucho más rápido. Y no se me vaya a bajar esa temperatura de la crema de leche y el chocolate me quede sin fundir. Ya aquí vemos que está fundido por completo, entonces vamos a dejar reposar. Esos pudines ya salen del horno. Miren esa esponjosidad y esa humedad que se les nota y aún no los hemos partido. Es normal que tiendan a hundirse un poco en el centro, por lo que es una receta bastante húmeda. Yo estos moldes de silicona me encanta desmoldarlos un poquito tibios para que no se me vaya a quedar nada pegado en el molde. Y voy a aprovechar y voy a humedecer un poquito esta receta con solo agua. Agua únicamente. Me ayudo del molde porque como tiene forma, si lo hago cuando desmolde, las curvas no van a dejar que esa humedad se me absorba por completo. Entonces ahí miren cómo me ayudo para remojarlo un poco. Solo con agüita. Con eso no vamos a alterar absolutamente nada de la composición de la receta, nada del dulce. Ya este cake ha enfriado un poco, entonces voy a aprovechar para desmoldarlo. Para eso voy a utilizar una blonda de MDF. La vamos a poner aquí, vamos a dar vuelta y vamos a ayudarnos con las manos para separar ese molde y que no se nos pegue absolutamente nada. Miren que ahí vemos todavía que está aún caliente, entonces vamos a dejarla reposar porque debe estar completamente fría para poder ponerle el baño de chocolate. Pero miren, esa esponjosidad está completamente suavecita. Nuestros cakes ya han enfriado por completo, la salsa también. Miren que ya vemos que ha cogido más estructura. Yo no quise dejarla tan líquida porque quiero que ese chocolate caiga sobre el pudín. Si quieres que quede más consistente, sencillamente le agregas menos cantidad de crema de leche. Voy a empezar a bañar mis tortitas con esa salsa. Las voy a poner por arriba con ayuda de una cuchara y miren cómo se va viendo de lindo. Si se dan cuenta que la salsa va cayendo, pero lentamente, eso es lo que quiero. Voy ayudando ahí de la cuchara. Estos cakes también están muy de moda con el volcán en el centro lleno de chocolate. Para esto debemos poner una cantidad superior de crema de leche para que nos quede menos consistente. Y si eres de esas personas emprendedoras, puedes empezarla a vender y sé que a tus clientes les va a encantar. Por aquí tengo unos chips de chocolate. Se los voy a poner aquí en la parte de arriba para decorar. Por aquí tengo un poco de polvo dorado con alcohol al 70%. Voy a hacerle unas manchitas. A mí me encanta que todo brille. Entonces le hago unas manchitas. Esto le dará un toque muy bello. Y ya esto quedaría listo para disfrutar o para vender. Miren este cake como ha quedado. Esa miga perfecta. Miren lo húmedo y lo esponjocito que se ve. Y si te gustó esta receta, te invito a que comentes y le des me gusta a este video. También suscríbete y activa la campanita para que estés bien enterado de todas las recetas y los videos que les voy subiendo día a día.